Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza Sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza Aún debe algo hay que no haré, responde con prontitud Si no tenés la contesta, prepárate la tabú Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras Sin quedarse ni pasarse, medio a medio de la raya Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar Si me han entregado la llave de todo lo celestial Y vos me diste el secreto de chapa sin cerraura Como quien dice la llave del tarro de la basura Dejate de corcoveo que no nací paginete Me sobran los valentinos, los gardeles y negrete Al pasito por las pieras, cuidado con los juanetes Que aquí no ha nacido nadie, con una estrella en la frente Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes Con las que el hombre que es hombre se luce decentemente Alberto dijo, me llamo, contestó lindo sonido Más para llamarse Alberto, hay que ser bien al vertigo Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza Sombrero con tantas cintas, ya que no tiene cabeza Aún debe algo hay que no haré, responde con prontitud Si no tenés la contesta, prepáratela hasta un Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras Sin quedarse ni pasarse, medio a medio de la raya Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar Si me han entregado la llave de todo lo celestial Y vos me diste el secreto de chapa sin cerraura Como quien dice la llave del tarro de la basura Déjate de corcubeo que no nací vaginete Me sobran los valentinos, los gardeles Gracias por ver el video